Tenemos nuestra ventana de proyectos donde vamos insertando nuestros archivos. Obviamente aquí van a estar los videos. Yo descargué dos trailers de la serie. ¿Cómo pueden interactuar con el video para insertarlo en la línea de tiempo? Es súper sencillo. Voy a hacerle doble clic al video y va a aparecer en la ventana de previsualización o preview. Voy a hacer un barrio y voy a ir viendo el video. Voy a ir viendo el video, haciéndole un barrio y lo seguimos avanzando. Yo necesito una imagen. Lo que tengo que hacer es seleccionarla. Por ejemplo, voy a ocupar la misma imagen que parte este trailer, la voy a ocupar para mi trabajo. Me voy a situar al comienzo, en el cero, donde parte la imagen. Y acá abajo aparece una herramienta que dice marcar el punto de entrada. Yo acá le hago un clic y voy a seleccionar mi punto de entrada. Y voy a desplazar y elegir que dé el paso y que cambie a la imagen siguiente. Voy a marcar la salida. El programa interpretó que hay acá un video que está recortado desde 0 a 6. Y acá está reflejada la cantidad de tiempo que yo voy a ocupar del video total, que son más de 30 segundos. Una vez que tengo seleccionado el trocito de video que voy a ocupar en el video, lo pincho y lo arrastro en la línea de tiempo. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de insertar un video que acabo de elegir con el tiempo anteriormente ya seleccionado. Si se dan cuenta, el trocito que está acá es el que seleccioné de todo el video. Voy a, con el botón derecho, voy a separar el audio del video con desvincular, con la herramienta de desvincular. Y automáticamente separo el video del sonido, porque el sonido no lo voy a ocupar. El original voy a ocupar el que voy a insertar. Lo selecciono y lo borro. Voy a ocupar solamente este video. Este video obviamente está súper extendido. Si se dan cuenta, aparecen unas barras negras acá. Lo que voy a hacer es expandirlo un poco. Y aquí ya ocupo, lo que esto ya lo saben hacer, que es la herramienta de escala. Voy a llevar el video hasta el borde de la pantalla. Ok, está ahí. Y ahí ya expandí mi video. ¿Qué es lo que quiero seleccionar? Aquí ya viene la edición y el montaje. ¿Cuál es la acción que yo voy a seleccionar del video? Solamente voy a ocupar cuando dé el paso. Ok. Antes que corte. Entonces voy a ocupar antes que entre a cuadro el personaje y parte del video. Lo demás lo corto. Voy a ir haciendo planos de dos segundos. Ok. Me puedo ayudar de la línea de tiempo para dejar dos segundos. Ok. Ahí viene el corte de los dos segundos y si me falta un video me devuelvo un poco. Entonces tengo mis primeros dos segundos que es justo el paso que da el personaje. ¿Se dan cuenta? Acabo de editar. Corté. Dos segundos. Lo voy a tratar de hacer similar al que hice. Ahora viene, voy a incluir una marca. Que es también parte del video. Voy a hacerle doble clic acá. Y elijo dónde está la marca de la distribuidora. Que es lo que hace. ¿Cierto? Me puedo ayudar de las flechas del teclado para ir avanzando cuadro a cuadro. Voy a marcar la entrada. Me adelanto un poquito. Cuando la marca desaparece. Ahí. Y marco la salida. Eso quiere decir que de este video voy a ocupar solamente ese trozo. Eso quiere decir que son dos segundos. ¿Vale? Pincho y arrastro. Entonces solo estoy ocupando partes del video. Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a ocupar. Que me pasó un cuadro. Voy a adelantar. Voy a dejar ahí. Hago lo mismo. Separo. Deshabilito. Después desvinculo. Y tengo ahora la marca. Voy a avanzar dos segundos más. ¿Vale? Y corto. ¿Vale? Busquemos otra imagen. No recuerdo qué imagen viene. Pero es la revelación de personas. Esta. Este plano que está acá. No gira la cabeza. ¿Ok? Me voy así por ahí. Voy a marcar la salida. Me devuelvo. Me devuelvo. Me devuelvo. Por ahí. Y marco la entrada. Pincho el video. E inserto el trozo del video. Normalmente ese trozo. Reparo. Y acá voy a elegir solamente. Qué parte del video voy a ocupar. O a lo mejor no. Que gire la cabeza completa. A lo mejor que llegue hasta tres cuartos. Puede ser hasta ahí. ¿Ok? Y acá. Forte. Vale. Me avanza hasta dos segundos más. Hasta el segundo seis. Ahí. Llevo hasta el segundo seis. Y a lo largo si me falta un poco. ¿Vale? Este igual lo vamos a expandir. Para que llegue a su total. Ahí. El otro igual. Este que está acá. Expandimos. Es una independiente cada uno de ellos. ¿Vale? Revelación. Es el concepto para hacer esto. Alguien que nunca ha visto la serie. Comienzo a darle guiños. O pistas de lo que va a haber. Primero que nada es una serie Star Wars. Obviamente por los cascos. Entonces la persona que no ha visto. Mira. Es algo de Star Wars. Mira. Es la marca de Lucasfilm. Es una producción de Star Wars. Boba Fitt. A lo mejor va a decir la persona que nunca lo ha visto. Pero no se parece a Boba Fitt. Entonces genera expectativa. ¿Vale? Vamos. Vamos a insertar un texto ahora. Que yo lo sabía hacer. Título. Y este título le damos a renombrar. Como. Pues lo que dijimos. Era como. Desde el mundo. Desde el. Desde el mundo Star Wars. Una nueva serie. Ahí inventamos. Inventamos un texto. Desde el mundo. En alta. Vamos a desarrollar en alta. Desde el mundo. Star Wars. Vamos a elegir acá. Una tipografía que puede ser. De palo seco. Puede ser una century. Creo que century. ¿Vale? Vamos a alinear. El texto en el centro de la pantalla. Que es muy sencillo también. Con el botón derecho. Hago un clic acá. En donde dice posición. Marco. Centro horizontal. Botón derecho. Posición. Centro vertical. Y ahí se centra el texto en el. Vamos a bajarle el tamaño. Por un 70%. El Star Wars. Lo podemos modificar. Si gustan. Yo lo hice así. Volt. Y le cambié el tamaño. Lo justifiqué a ambos lados. A izquierda y a derecha. Puede ser un barrio completo acá. Y acá dice. Interlineado. Voy a dejarlo más junto. Botón derecho. Vuelvo a alinear. Centro horizontal. Posición. Centro vertical. ¿Vale? Tengo mi primer texto. Pero este texto. Lo voy a ocupar. En fondo negro. Como va a ir haciendo el relato. Entonces. Selecciono. El texto. Lo inserto en la línea de tiempo. Y avanzo. Dos segundos. ¿Vale? Entonces tenemos. Una revelación. Una marca. Una imagen del personaje. Y un texto. ¿Qué hacemos con el texto? Con el texto. Si queremos animarlo. Lo mismo que hemos hecho. Que aprendimos a usar. Pero lo vamos a hacer en una escala negativa. Vamos a partir del 100%. Del 100%. Y vamos a llegar a la. No sé. Unos 20%. Puede ser. Menos. 80%. 80%. Entonces tenemos. El texto se va hacia atrás. ¿Vale? Si queremos insertar ya. Las transiciones. O. El encadenamiento. Entre una imagen y otra. Vamos a efectos. Esto ya. Usted lo sabe hacer. Efectos de video. Perdón. Transición. De video. Disolver. Y acá. Dentro de las que están acá. Por defecto. Hay una que dice. Pasar a negro. Esta la vamos a pinchar. Y la vamos a ocupar. Que lo que hace. Por la. El software. Va a. Y ese a negro. Y va a aparecer en la marca. ¿Vale? ¿Vale? Le vamos a dar tiempo. Haciéndole un doble clic aquí. Y le vamos a cambiar el tiempo a. 10 cuadros. Que sea una transición. Un poco rápida. ¿Vale? Pasamos ahí. Y aparece. Luego la marca. Desaparece. Y se funde. O se mezcla. O hace el encadenamiento. Con el cuadro siguiente. Nuevamente. Pasar a negro. Doble clic. Y cambiamos. La medida. A 10 cuadros. Y tenemos. La siguiente transición. Vamos a traspasar. De una imagen a otra. A este texto. Ocupando. Pasar a negro. Doble clic. 10 cuadros. ¿Vale? Y todas las imágenes. Se van fundiendo. O encadenando. Una con otra. A través de un paso. O a través de un parpadeo. A negro. ¿Estamos? Lo voy a hacer más corto. ¿Vale? Para no aburrirlos. Voy a insertar las fotos ahora. Y. Les voy a indicar. Cómo poder cortar. Tanto como. Esta herramienta sirve. Tanto como para fotos. Como para video. Vamos a buscar un par de fotos. También lo voy a hacer con video. Pero. Vamos a insertar un par de fotos. A este. Le vamos a dar. Obviamente. Unos cuatro segundos. ¿Vale? De ocho. Le vamos a dar dos. Ahí. Vamos a alargar. Y esta foto. Va a durar. Los cuatro segundos. Completas. Vamos a ajustarla. Dentro del área de trabajo. ¿Ok? Primero. Puedo. Con el botón derecho. Sobre el. La ventana. Puedo mostrar. Los más que les seguro. De video. Va a aparecer. Este pequeño rectángulo. Sobre la pantalla. Aquí me indica los centros. ¿Ok? Me indica. El área total de seguridad. Del video. Y el área de texto. ¿Ok? Vamos a ocupar. Ayudándonos de esto. La idea. Chicos. Es que esto. Este. Lo que vamos a hacer ahora. Esta transformación. Y este recorte de fotos. Lo hagamos en el. After Effects. Que es más completo para. Este trabajo con imagen. Pero acá lo podemos hacer. En forma sencilla. Más rudimental. Pero es para que entiendan un poco. Que también. El lado de primer. También puede generar. Algunas herramientas. Así como. Como básicas. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer. Vamos a buscar el efecto recortar. Que está acá. Que está en. Efectos de video. Vamos donde dice. Transformar. ¿Vale? Está transformar. 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 Acá está. Y acá hay una herramienta. Que dice recortar. Que la vamos a aplicar a la foto. ¿Ok? Se genera acá. Y acá yo puedo. Recortar la imagen. Esto también lo puedo hacer para. Si quiero trabajar en video. ¿Vale? El video también lo puedo recortar. Por ahí. Puede ser. No se corte tanto la mano. Por ahí. Lo vamos a disponer. Por acá puede ser. Yo lo hice así. Ustedes si quieren. Lo hacen horizontal. Desagonal. Como usted. Vamos a insertar otra foto. Otro personaje. Que aparece en la serie. Está acá. ¿Vale? Si se encuentran. Se va agregando. Una al lado a la otra. Esta también la vamos a recortar. Con el efecto recortar. Está en la ventana. Transformar. Lo insertamos. Vamos a recortar. Por ahí puede ser. Por ahí puede ser. Vamos a posicionar ahí. Vamos a cortar un poco más. No diría que llegue hasta la mitad. Vamos a correr el otro un poco. Con el After Effects. Esto lo podemos hacer súper fácil. Pero. Para que lo. Vean. El generador de primer. También se pueden hacer. Ok. Pasamos de acá a acá. Vamos a insertar otra imagen. Vamos a buscar otro personaje. Que es este que está acá. Lo insertamos ahí. Nuevamente. Lo seleccionamos. Buscamos el efecto. Que es recortar. Está en la carpeta Transformar. Recortar. Vamos cortando el personaje. Cortando el personaje. Y lo vamos disponiendo de esta forma. Por ahí puede ser. Creo que le sacamos mucho. Voy a insertar otra imagen más. Un personaje de la serie. Que llega al nombre. Que es un mandaloriano. Esta foto es más chica. Por lo tanto. Primero la vamos a escalar. Perdón. La echamos acá. La vamos a escalar. Vamos a aplicar el efecto. De recortar. Puede ser ahí. Puede ser ahí. Y disponemos. Ok. Después aparecen los personajes. La idea es que. Bueno. Yo lo hice así. Que fueran apareciendo por disolvencia cada uno. Pero si usted quiere animarlo. Y que vayan cayendo desde arriba. O desde el costado. A gusto. De cada uno. Ahí tenemos. Vamos a ir haciéndolo aparecer desde a uno. Como lo hice en el ejercicio. Acabo de ocupar los fotogramas clave simple. Voy a marcar dos ahí. Lo voy a llevar a cero. Voy a llevar a tres primero. El texto Starboard. Igual lo voy a hacer desaparecer. Con fotogramas. Ok. Cuando vaya apareciendo. El primero. Voy a desplazar el siguiente. Para hacer aparecer el otro. Que vayan en forma encadenada apareciendo. Ahí. Voy a llevar el otro hacia allá. Avanzo un poco. Marco mi fotograma. Avanzo un poco. Ok. Marco mi fotograma clave. Y ya tengo a todos. Escalo no. Dos y tres. Vale. ¿Está claro? Esa es una forma básica y sencilla de aprender a usar esta herramienta que se llama recortar. Que es muy útil. Que también se puede utilizar en video. Vamos a insertar un video para que lo puedan visualizar mejor. Voy a ocupar el otro trailer. ¿Dónde está? Vamos a insertar acá. Bueno. Al bebé y yo. Al bebé y yo. Vamos a marcar ahí. La entrada. Vamos a avanzar un poco. Antes de que se agache el mando de los orígenos. Lo cortamos. Cortamos ahí. E insertado. Vamos a separar. Con el botón derecho. Desvincular el video del audio. Tenemos la imagen acá. Si yo aplico el efecto recortar. Para el video. Voy a sus controles. También puedo recortar el video. ¿Ok? Es muy útil si yo quiero hacer videos en. Solamente ocupar una parte del video. Y la quiero ocupar a lo mejor encima de otra. Voy a poner esta imagen arriba. Para que entiendan un poco cómo funciona. ¿Ok? Acá va a recortar. Un video. Vamos a pasar de un video a otro. Voy a devolver. Y voy a sacar a todos. Ayudándome en la línea de tiempo. Voy a sacar todos al mismo tiempo. Ocupando los fotogramas. ¿Ok? Todos van a salir al mismo tiempo. Vamos a ocupar otra imagen. Que puede ser. La misma del video. Ella debería estar ahí recortada. Vamos a devincular. Vamos a sacar ahí. Pinchamos y extendimos. Si es que el video no cumple con las características de nuestra área útil de trabajo. Y acá. Nuevamente. ¿En qué segundo estamos? En el 12. Vamos a avanzar hasta el 14. Voy a alargar. Pero fíjense que no alcanzo a cubrir los dos segundos con mi video. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo cambiar la velocidad del video. De la siguiente manera. Con el botón derecho. Aparece la duración del video. Y la velocidad. Va a aparecer esta pequeña ventana de diálogo. Y aparece el porcentaje de velocidad que tiene el video en este momento. Y la duración es de un segundo con 18 cuadros. O sea, me faltan cuadros para llegar a los dos segundos. Lo que puedo hacer es modificar la velocidad. Y voy a escribir directo dos segundos. El video se va a estirar dos segundos. Pero, obviamente, al modificar el tiempo, se va a poner un poco más lento. Pero voy a alcanzar a llenar los dos segundos que necesito para el video. ¿Ok? ¿Está claro? Vamos a hacer una entrada. Para que tenga el mismo sentido de parpadeo negro. Empezando la herramienta pasar a negro. Me voy a ir ayudando de las flechas del teclado. La que va hacia la izquierda y a la derecha. Avanzo o recluseo. Cuadro a cuadro. Ahí comienza la animación del avión. O de la nave. Voy a marcar la entrada. Donde dice entrada del video. Voy a empezar. Fíjense que el trailer está hecho con encadenamiento. Si se encuentra, pasa de una imagen a otra. Aparece el video. Antes de que comience a aparecer la imagen anterior, voy a cortar. Por ahí puede ser. Y aquí marco la salida. O el punto de salida. Y hacia la línea de tiempo, arrastro solo el trozo del avión. Este que está ahí. Voy a quitar el audio. Desde el segundo, el 14. Voy a lanzar hasta el 16. Aquí me sobró imagen. Lo puedo cortar. Y la dejo exactamente como quiero. ¿Vale? El paneo del avión. Voy a dejar acá, ahí. Para guillarme. Y voy a estirar un poco. Voy a insertar la imagen. Ahí. Voy a insertar el paso a negro. Pasar a negro ahí. Voy a hacer doble clic acá. Le voy a cambiar la distancia a 10 cuadros. Para que todos tengan la misma estructura. Ok. Lo paso ahí. Lo voy a hacer de 20 segundos. Es lo más corto. En realidad tiene que durar 30. Pero en realidad el tiempo es relativo. Si se han dado cuenta en las películas que están viendo. ¿Vale? Vamos a insertar una imagen más. Que puede ser el de la marca. Descérmelo. Que debería estar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá. Yo descargué un png. Vamos a insertar acá. 16. Vamos a llegar hasta 18. ¿Vale? Es más grande obviamente. ¿Qué tengo que hacer? Modificarlo con la escala. Por un 50-60%. Ahí. Con respecto al fondo. ¿Vale? Le voy a hacer una escala negativa. Voy a marcar en mi primer punto. O mi fotograma ahí. En el 60%. Voy a bajar. Voy a bajar a 40. Aplico Enter. Y mi imagen. Retrocede. Creo que tiene mucho. Le vamos a quitar. Vamos a dejar en 50 a lo mejor. A ver. Pruebo. Ahí. Y un poco más. Más lento. No tan rápido. Insertemos. El pasar a negro. Doble clic. Le cambiamos la duración. ¿Vale? Ahí se mezcla la nave con el. Con la marca. ¿Vale? Y al final vamos a terminar. Con un texto. Que puede ser la frase que dice el personaje. Si. No han visto la serie. Se la recomiendo. Ahí está. Aquí se está el wey. Y tenemos exactamente nuestros 20 segundos. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir al comienzo. Escala. Vamos a retroceder. Y bajamos 20%. Y ahí tenemos. Nuestro texto final. Después usted si quiere. Puede incluir el sistema de distribución de. De video. El streaming que usted quiera. Esta serie de Disney+. ¿Vale? Vamos acá. Donde dice efectos. Pasar a negro. Doble clic. 10 cuadros. ¿Vale? En nuestra marca. Nos pasamos a la frase. Insertemos un audio. Porque tengo un poquito de. Yo ya tengo la. Con el audio. También puedo hacer lo mismo. Le hago doble clic al audio. Y va a aparecer en la ventana de visualización. ¿Vale? Ahí está toda la onda del audio. Puedo hacerle un barrio al audio acá. Y va a estar creciendo. Y aquí parte el audio. Puedo incluir este inicio. Este golpe de música. Aquí puedo hacer un zoom. Ok. Estoy estirando. Para poder apreciar mejor. La viso del audio. Puedo dejar ahí. Voy a marcarme. Mi entrada. Y llevo el audio. Al comienzo. Y va a partir donde exactamente lo dejé. El final lo que tengo que hacer es portar. Que ya lo aprendió. Con la herramienta de cuchillo. Me sitúo ahí. Detra V. Selecciono. Y borro. Un fade. O una caída. Un poco más larga. Que debe dos segundos a lo mejor. Voy a marcar un fotograma clave ahí. Un fotograma clave acá. Y tengo la caída. Es más lenta. Puedo estirarla. Seleccionando el fotograma clave ahí. Fotograma clave acá. Voy a estirar. La caída. Y este punto que está acá. Lo voy a estirar. Y alargo la caída. Ahora ya dura cuatro segundos. Lo voy a hacer más corto. Si quieren. Lo puedo hacer más corto. ¿Vale? La idea es que sea un poco más suave. Y termina nuestro ejercicio. ¿Vale? Forma de interactuar con un video. Me puedo ayudar. De el mismo video que está en el área de trabajo. En mi ventana de proyectos. Haciéndole doble clic. Voy a poder ver el video completo. En la ventana de previsualización. O de preview. Si yo quiero seleccionar parte de un video. Elijo. Elijo la parte del video que voy a ocupar. Por ejemplo. Y cuando saca la pistola y ataca. ¿Ok? Me puedo ayudar de las flechas del teclado. Hacia la derecha avanzo. Hacia la izquierda de troceo. Y puedo ir cuadro a cuadro. Seleccionando hasta que haya el corte. Esta escena. Con la otra. Es por corte directo. ¿Cierto? Voy a marcar ahí la salida. Voy a retroceder. Voy a avanzar cuadro a cuadro. Para seleccionar justo el corte. Ahí está el corte. Marco. Selecciono el video. Y lo inserto en la línea de tiempo. Va a insertar el video. Justo y exactamente donde yo lo seleccioné. Puedo dividirme de la herramienta Zoom acá. Para tener más control del video. Y ese trocito. Que yo voy a ocupar de un video total. Aparece reflejado acá. Y me aparece la medida. El tiempo. De cuánto dura ese video. Eso quiere decir que dura un segundo. Con un secuadro. ¿Vale? Luego. Está en la línea de tiempo. Ahí está el trocito que seleccioné. De un video mayor. O un video más grande. Si no voy a ocupar el audio. Lo puedo mutear. O bajarle el sonido. Con la. Con la misma barra de transparencia. Que tiene el video. Pero este es el sonido. El audio siempre va a estar en 0 decibeles. Ok. Ahí. 0 decibeles. Luego bajo. Lo lleva a menos 0. Y ahí está. En silencio completo. Si quiero separar el audio. Y ya eliminarlo. Y dejar solamente. Y que no me moleste. En la línea de tiempo. Voy con el botón derecho. Desvinculo. Y separo el video. Del audio. Selecciono. Y elimino. ¿Vale? Por ejemplo. Yo puedo ocupar una parte del video. Como en este caso. Está muy extendido el video. Es muy rectangular. Lo que puedo hacer es. Adaptarlo a mi área de trabajo. Hago un clic acá. Escala. Y estiro. Exportemos. Vamos a exportar medios. Aquí hay distintos formatos. Distintos formatos de audio. Y compresores. Fíjese que puedo también grabar un MP3. Puedo grabar solo un audio. Puedo grabar JPG. ¿Vale? PNG. Formato Wake Time. Lo ideal es que usamos el compresor H.264. Que es un compresor muy útil. Para todos los videos que se suben a. A las plataformas de video. Están en este formato. Hoy día salió una nueva. La H.265. Tiene un formato mucho más comprimido. La ventaja de este formato. Es que comprime mucho la imagen. La imagen la comprime bastante. Y mantiene la calidad de la imagen. ¿Vale? Siempre. El formato de video va a ser un MP4. Con un compresor H.264. Elegimos. La resolución que yo quiera. Por ejemplo. Voy a elegir la que es HD. ¿Vale? Va a tener esa medida. Pero. Fíjense si yo. Selecciono la imagen. Para un dispositivo. Para un dispositivo. Por ejemplo. Una Android. 720p. ¿Cierto? La imagen es mucho más pequeña. Va a llegar casi. A 5 MB. Vamos a dejar el full formato. De hecho. Si yo elijo. Un formato para YouTube. Que es el 720. Va a subir el doble de tamaño. Va a subir el doble de tamaño. Porque obviamente va a priorizar. La calidad del video. Lo ideal es que. Puedo subir a YouTube. Un formato de. Android. Y se va a ver exactamente igual. Fíjense. 5 MB. Lo renombramos. Tenemos ejercicio. En vivo. Guardamos. Y exportamos. Un formato para YouTube. 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 ¡Gracias!